Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo y bienvenidos a esta transmisión. Hoy es el día que tanto estábamos esperando. Los recuerdos de la temporada pasada ya quedaron atrás. Las ilusiones y esperanzas se renuevan como en cada año. Los equipos tuvieron tiempo para reforzar sus planteles y prepararse de la mejor manera. Pero solo los mejores lograrán pelear en todos los frentes. Les digo una cosa, no veía la hora de que volviera a rodar la pelota, de que volviera a explotar nuestras gargantas y nuestros corazones. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Gracias! 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 Señores, por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Independiente frente a San Lorenzo. Comienza una nueva temporada y una nueva conducción llega a este club. Sí, y el nuevo técnico ya estuvo dando algunos indicios acerca de lo que podemos esperar de su equipo. Benavides, intenta un pásalo así, metió el disparo. ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! Fue una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores y cuando se encuentran son peligrosísimos. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Blandi busca atacar por el lateral. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Cuidado, esta puede ser muy buena. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Salazar lee bien la jugada y corta ese pase. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. A ver si lo encuentra. El centro que viene pasado. Allí va el cabezazo. La extensión fue buena. No la pudo concretar como debía. San Lorenzo es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo que se les puede venir la noche. Ahí está el cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme la definición. ¡Viva el fútbol! Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Un gran cabezazo tras ese tiro de Kiner. Un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. Forzaron saque desde arriba. Tiro libre por esa dura falta. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tranquilo que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia. Pero no creo que le deje pasar otra. Perreira. Romero. Recupera la pelota. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar el gol. Lo tocaron. Es infracción. Al tiro libre. Amarilla dice el árbitro. Y no hay nada que protestar. Bustos. Benavides Domínguez Decide abrirla por la derecha Magnífico lo que hizo Y sigue con el balón, gran jugada La mete Bustos Tiene mucha facilidad en el slalom Buen uno contra uno, es muy habilidoso Es un jugador que arrastra a los defensores Que obliga a ser marcado por varios Y eso es un peligro para el rival Es offside me parece, si señor Fuera de juego Piscini Abre muy bien la defensa con este pase Pudo ser una linda posibilidad de peligro Sobre el arco rival Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Es un pase que rompe la defensa Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Belucci Decide jugar en corto Allí va el centro Cabecea, puede ser Silva La saca hacia adelante Salazar Vuelve a ganarla Parece que el entrenador Que bien sacó esa pelota Que bien sacó esa pelota Estuvo cerca Siga probando Siga participando Esos centros siempre son complicados Para los defensores Porque los toman retrocediendo Es un buen recurso Que casi logran explotar al máximo Con esta llegada Cienesí Colochini La saca fuerte hacia arriba No lo va a alcanzar nadie Demasiado exigido el pase Franco Benavides El arquero la manda lejos Gran corte Intercepta y gana el balón Benavides Recibe el pase en el área Colochini Mozzano Pereira Habrá dos minutos más de tiempo adicionado La pelota salió Y es saque lateral Abre el juego Y lateraliza el ataque Traba lucha y gana El balón Gran pase a través de la defensa Dispara el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto es una fiesta de fútbol! ¡Una fiesta de goles! Tres goles de diferencia Y esto casi, casi está definido Una salida en falso Bien afloja, bien aprovechada por el ribay Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego Lo terminás lamentando No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final 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 del primer tiempo Fueron 45 minutos de lujo Con un equipo que se llevó por delante al otro Mi querido Diego La Torre Creo que la cosa, la cosa está juzgada Es una primera mitad casi perfecta No voy a decir que liquidó el partido Eso nunca se dice Porque todavía falta mucho Pero no ganarlo sería una catástrofe Esto parece liquidado Pero todavía quedan 45 minutos para revertir este 0-3 Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Salazar Franco Las tiras lejos de su campo Saque de manos Romero Benavides Bustos Franco Figal Silva Romero Romero Estaba bien plantado en campo propio para recuperarla Franco Figal Figal Romero Silva Figal Benavides Figal Benavides Pasó muy bien La juega profunda Benavides Belucci Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Y arranca la contra Empuja al equipo con su juego San Lorenzo Estaba regaladísimo Como zafú de milagro Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota Cuánto oficio en un momento tan delicado Salva a su equipo Y se ganan los aplausos Merlini Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Es un pase que rompe la defensa Centro al área Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Merlini La juega larga A ver si llega Gran pase al vacío A ver si llega alguien Ahí va Oportunidad de gol La verdad Se vuelve decepcionado Le pegó muy mal Lo veríamos anunciando Así está el cambio Tras esta gran ovación La gente se rompe las manos Y sale sustituido Hizo un partido notable Es una temporada larga Con un calendario muy exigente El técnico tiene que Dosificar el esfuerzo de sus jugadores Es una decisión total Le pegó Gol 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 Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol Señor juez Sí, sí A usted le hablo Árbitro Termina el partido Tremendo baile Cerraba ese gol Todavía lo están corriendo Por el estadio ¿No Diego? Sánchez Niño Intuyó Donde tenía Que esperar el pase De su compañero Y justo fue ahí Se conocen De memoria Acá es donde se nota El trabajo Durante la semana Se viene el cambio No más Sí Hay una modificación En el equipo Tardó tanto En hacer el cambio Que ahora es difícil Que el jugador que entró Pueda marcar una diferencia Tiene muy poco tiempo Para cambiar el desarrollo Del partido Tiene el partido Totalmente controlado Pereira Ahí la tiene Puede venir el gol Cambia Y la manda al centro Se la saca de encima Por lo visto La última línea Tiene la orden De no adelantarse Me pregunto ¿No le convendría A Chicar Sabiendo que el rival Va a buscar Meterse a espaldas De la defensa Es una buena Falta Tiro libre Nada que discutir Franco Silva Avanza con todo Por la izquierda Buen centro al área Tremendo corte Impecable Era peligroso Era peligroso Pota Pereira Colochini Cenecy Insaurralde Menéndez Menéndez Busca atacar Por el lateral Que tremendo Sablazo sacó Peruzzi Peruzzi Insaurralde Reniero Reniero Busca el pase Por afuera Envío largo Del arquero Mojano Bellucci La juega hacia arriba Pota Pelotazo largo Y al hueco Que bien cortó Ese pase Salvando a su equipo El árbitro El árbitro marca Al final Se ha terminado El partido Final del encuentro Nada mejor Que arrancar El torneo Con una victoria Un comienzo Auspicioso Y Dieguito ¿Qué me contás Del partido? Acá Se ve reflejado El trabajo De la pretemporada Por momentos Se notó La falta de ritmo Es cierto Pero en general El equipo Tuve un nivel Bárbaro Muy bien Mi querido Diego Esto ha sido Todo por hoy Un placer Como siempre Acompañarte Tengan ustedes Muy buenas tardes Chau Chau Chau